La oscuridad, dice yo topaco, eres tarado, miren este saco Te doy tanto con el yuca y poder que te llamarán hoy a Paco ¿Entendiste lo perdiste en el ritmo? Yo te doy patada, pana de Muay Thai Hoy te digo bye bye, hoy te dice mi camarada Hoy día cachete, le rojo cachete, pongo el paquizaco Pero sabes que yo tengo todo el show, todo el flow Dice que es el saco, entonces, mi trajero y yo Coser es un burro, que es un burro Habla de los cuchillos, que es un pata, el suelo conmigo Y los chicos que toquen, que es un barrio, que es un burro Y los chicos que toquen, que es un burro, que es un burro Y los chicos que toquen, que es un burro, que es un burro Jugar, jaja, escuchen lo que narro, yo no me las preparo Yo no digo barrería, como este bizarro Dice lo que narro, pero que son burros Porque mi compañero se gusta el camino de barro Pobre tarado, tu guitarra no suena bueno Dices nada, pero hoy día yo te rompo el seno Y quizá él es concreto, pues lo que te gano hoy día en esta acerbe de concrino Oye, pero ¿sabes qué? Tengo el porte, me estás burlando de mi causa del fondo norte Porque ellos caminan en barro, no importa Porque los vamos los carros, tú tan mal en barro, que es un ser, es el pro pero saque que pasa No, es un lugar, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor Tú tan mal en barro, que es un lunes Pero mire, no te toman en serio, eres puro chiste, eres cero criterio Me imagines cuando vaya a buscar chamba y diga soy el pete Denme trabajo que a mi me llaman cachete Que ridícula sería tu vida, si yo fuera tu me suicidaría Pero no es problema man, porque yo respeto a todos, todos sufrimos con ansiedad Pero sabes que no te abrumes, eres cachete, toma un par de chistunes Que la gente pueda desarrotearse en la gente, que vendió a la gente A toda la gente, pero sabes que espero que saludos pa' mi cosita Gohan Pa' la otra que uno no le escoja, estamos en gato de fútbol que gané ¡Tiencos!